Sheila, fuera de lo lindo que por supuesto de las cosas materiales que finalmente, bueno, se ve bonito pero no es el esencial, siempre he dicho que el esencial es lo que está aquí en el corazón y lo material no te da la felicidad, sin duda, jamás te la va a dar. La felicidad es el amor por la familia, los hijos. ¿Es tu primer día de la madre sin Antoñito? Sí, es tu primer día. Pues sí, 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 es, pero ¿sabes qué pasa? Que, mira, yo muchas cosas se han dicho, obviamente, pero pues tú sabes y bueno, yo obviamente hemos venido con Antonio luchando muchísimos años para que Antoñito esté en España, para que esté con él y ha sido una pelea constante entre yo, ¿no? Entonces, pues llegamos a la conclusión en la que, pues, después de Antoñito estar un año encerrado y pues con todo el tema de la pandemia y pues mi hijo también, pues como dos años que prácticamente no estaba con el papá, entonces, pues dijimos, bueno, ya que Antoñito va y esté contigo, comparto un tiempo, yo voy a ir y venir. O sea, en España, para mí es mucho más fácil desde aquí ir a verlo, yo voy a ir a verlo igual. Y como madre, Sheila, pero tu corazón, ¿cómo se siente como madre? Porque sé que has puesto en primer lugar la estabilidad emocional de Antoñito porque tenía que ver a su papá, como tú bien dices, tenía mucho tiempo sin verlo. Pero el corazón, ¿cómo se siente eso? Sí, sí, sí es difícil, pero mi hijo me, todos los días que hablo con él me dice, mamá, estoy muy feliz, me encanta España. ¡Ay, me muero! Me dice, mamá, me encanta, estoy feliz, lo veo a mi hijo en el parque, jugando, sale a la calle. Pues es un estilo de vida muy bonito y donde vive Antonio es una ciudad muy chiquita, entonces los niños están en la calle, juegan en la calle. Así es, España nos contó cerca Marbella, nos dijo. Justo tuvo ese examen, justo tuvo ese examen para entrar allá a estudiar y pues sacó las mejores notas, entonces yo veo que pues es un niño que está feliz, que está contento de estar con su papá y pues hace muchísimos años quería estar con él. Qué lindo, Sheila, que hayan podido llegar a un acuerdo con Antonio porque definitivamente cada vez que hablamos de este tema normalmente se pone a los hijos en medio del conflicto y ustedes han sabido tener la madurez eficiente para poder primero la estabilidad de Antoñito y que pueda estar en España con su papá un tiempo como lo merece y estar libre corriendo en las calles. Sin embargo, tenemos... Mira, no fue fácil, Janet, no fue fácil. Yo tengo que reconocer que definitivamente yo también me cerraba en su momento y yo decía, no, no quiero que mi hijo lo haga en España, no, o sea, yo me cerraba y yo ahora lo veo desde repente, desde una mentalidad un poco más tranquila, más serena, más serena, sin tanto conflicto y pues digo, ay, no, o sea, de verdad que a veces uno en el tema de separación o el tema de, pues, cuando pasan ese tipo de situaciones, a veces uno hace problemas o se ahoga en un vaso de agua. Es verdad. Y pues ahora yo veo a mi hijo que está... Que está muy bien. Obviamente también ya está más grande, ¿no? Quizás hace dos años mi hijo era más chiquito, obviamente yo, pues, no me sentía tan cómoda. Y ya han logrado entre ambos padres lo mejor para Antonito, porque sin duda lo hemos visto también al lado de su papi, feliz, como tú bien dices, en España está viviendo otra realidad. Aquí los niños, por supuesto, están encerrados hasta hace más de un año, como mis hijas, como los hijos de ustedes. Así es. Pero quien ha querido estar... Así es, quien ha querido estar esta mañana con nosotros también de España... ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Antonito y Antonio! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! La familia junta, la familia unida. Sheila no se lo esperaba. Y ya está Antonio Pagón con Antonito, los tres juntos ahora. Antonio, de lo que sentimos, además, qué lindo que ustedes como padres, de verdad, hayan llegado a este momento de su vida. ¿Se imaginaron de repente hace un tiempo estar ahora así en pantalla, los tres, muy bien? Yo creo que todos hemos deseado esto en algún momento, todos hemos deseado. Y eso lo digo también para todas las personas que, pues, a veces son locos en las separaciones. Siempre hay dos puntos de vista y a veces yo sentía que peleábamos absurdamente, absurdamente. Y yo decía, bueno, algún día ya llevaremos una fiesta en paz. O sea, yo trataba de también a veces no molestar o no contestar o a veces, no sé, también yo reconozco que muchas veces he tenido yo la culpa. Pero yo sabía que tarde o temprano íbamos a tener una buena resulta que, pues, tenemos un hijo hermoso. Maravilloso. Y tú, Antonio. Toda mi vida voy a estar agradecido. Adoré. También anhelabas que llegue este momento con la mami de tu hijo, que puedan compartir, que puedan coordinar el tiempo que Antonito pasa con papi o con mami. Todos, 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 cuando digo todos, todas las familias hemos esperado este momento. Sobre todo los más mayores, la mamuja, el papá Víctor, el papá Salva, la bonita Alicia. Siempre nos daban consejos de sabiduría, de paciencia, para que cuando llegara este momento. Mira, Antonio. Pues Seida y yo siempre son los pilares más importantes de Antonito. Antonio, me parece, o a Antonito le encanta y ama la cámara. Dime, por favor, si esto es verdad, porque lo veo que está ahí apropiándose de la cámara, en la computadora. Mira, Toñito, hola, mi amor, qué lindo estás. Hola, tía. Hola, vele. Nos vamos a ver en Perú lo antes posible. Mira, mamá tiene la puerta de nuestra casa abierta. Nosotros también queremos ir a Perú para visitar a todos los primitos y a la mamuja, a la prima Macarena, a la tía Patti. Qué maravilla. A la tía Carmen. A toda la familia. Antonio, Sheila, o Sheila, ¿cuándo se hará, quizás, han pensado, ya han coordinado entre Antonio y tú, el gran reencuentro los tres físicamente? Sí, mira, yo ya lo tengo, yo ya lo tengo, este, igual ustedes saben que yo, pues, de hecho, no, no cuelgo casi nada, o sea, con el tema de mi hijo, y eso, yo, como aprendí como a separar mi vida, este, personal de la pública, con ese tema, pero, pero sí, o sea, yo, ya lo tienes. Sí, lo estoy contando los días para poder estar ahí con él. Sheila, es decir. Y ya coordinamos, pero, pues, estamos negociando dónde vamos a dormir juntos, porque, pues, ahora vamos a estar. ¿Qué dice Antonio? ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? O puede ser aquí en Málaga, en España, o puede ser en Playa del Carmen. Ay, qué lindo, qué lindo. Unas vacaciones familiares, como tienes que hacer. Sheila, quiero entender bien. Papá e hijo y mamá, que sería muy bonito, de verdad, verlos a los tres juntos.